Los milagros más grandes que tengo de personas que tenían grasa abdominal, que de momento les desapareció la grasa abdominal, fue gente que tuvo el valor de decir, me voy a quitar por 2 semanas del trigo, arroz y maíz, 2 semanas nada más, puedes comer papa, puedes comer camote, puedes comer plátano, puedes comer otras cosas, pero haz el experimento, porque estos alimentos son tan estresantes que disparan la glucosa para arriba en muchas personas. Por ejemplo en el caso mío, en el caso mío, a mí el maíz no me agrede, ya yo lo probé con el glucómetro, pero tanto el trigo como el arroz me agreden, sin embargo el arroz me agrede más que el trigo. He visto personas que el alimento que más los agrede y el más que tiende que ser agresivo de todos y perdonen que se lo diga, es el maíz. Este es, quizá porque ya está todo genéticamente modificado y el cuerpo reconoce que eso no pertenece dentro del cuerpo.